En el nido del destino, ¡comula Dios! Es un y empiez burlándose, si no ahora es la hora a la de tres, se irá el dolor venciéndote. ¡Suscríbete al canal! Por esta vez, entra en mi nave, rescata este momento. Así después, como bien sabes, iremos río adentro. Es de hiedra el camino de la traición. Un dictomorfeo, una línea que no terminó. Esa piedra esculpida entre tú y yo fue un deseo. De este viejo suspiro de amor. Por esta vez. Aún si cabe, acércate a mi sueño. Solo después, como bien sabes, terminará el juego. Es de hiedra el camino de la traición. Dictomorfeo, una línea que no terminó. Esa piedra esculpida entre tú y yo fue un deseo. De este viejo suspiro de amor. Por esta vez. Entra en mi nave, entra en mi nave, rescata este fragmento. Así después, como bien sabes, iremos río adentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!